¡Oh, oh, oh, oh! ¡Parece que hoy es tu cumpleaños! ¡Eso es estupendo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Pero bueno! ¡Si no puedo dejarte sonreír! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¿Os estáis divirtiendo? ¡Vamos a cantar todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Bobeltrén te desea un feliz cumpleaños! ¿Has oído hablar de las cinco pequeñas formas? ¡Son muy revoltosas! Cinco formas saltando en la cama Una se cayó y se hizo un chichón El triángulo llamó al doctor En la cama nada de saltar Cuatro formas saltando en la cama El triángulo se hizo un chichón Y la estrella llamó al doctor En la cama nada de saltar Hay dos formas saltando en la cama Hay tres formas saltando en la cama La estrellita se hizo un chichón Y el loba lo llamó al doctor En la cama nada de saltar Hay dos formas saltando en la cama Hay dos formas saltando en la cama Cuando el óvalo se hizo un chichón Y el círculo llamó al doctor En la cama nada de saltar Hay dos formas saltando en la cama Hay dos formas saltando en la cama El círculo cayó y se hizo un chichón Y el cuadrado llamó al doctor ¡Esas formas a la cama ya! Y todas las formas se fueron a dormir ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¿Queréis que cantemos la canción del bus con Bob el Tren? Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Por la ciudad La bocina del bus hace Bip, 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 bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip La bocina del bus hace Bip, bip, bip Por la ciudad Las ventanillas en el bus Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Las ventanillas en el bus Suben y bajan Por la ciudad Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Chicos ¿Habéis oído la historia del gatito que viaja por el mundo? Gatito, gatito, ¿qué hiciste ayer? Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Vino un ratón y yo le asusté Gatito, gatito, ¿qué hiciste ayer? Fui a París a ver la torre Eiffel Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Perseguir a un ratón que hablaba francés Gatito, gatito, ¿qué hiciste ayer? Fui a Nueva York a probar de comer Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Un perro vino y tuve que correr Gatito, gatito, ¿qué hiciste ayer? He estado en Londres a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Vino un ratón y yo le asusté Vamos a cantar la canción de la pastorcita Que perdió una ovejita La pastorcita perdió a sus ovejas No sabía dónde buscarlas Déjalas ya y solas vendrán Moviendo sus colas a casa La pastorcita se durmió Y en su sueño estaba embalando Pero despertó y se entristeció Cuando vio que estaba soñando Cogió su bastón con determinación Salió dispuesta a encontrarlas Las encontró pero se entristeció Pues sus colitas ya no estaban La pastorcita buscó y buscó Por todos los prados cercanos Al fin sus colitas pudo encontrar Estaban colgando de un árbol Un suspiro dio y sus ojos secó Pues ninguna se había perdido Sus ovejitas bailaron felices Pues sus colas recuperaron Una pastorcita perdió a sus ovejas No sabía dónde encontrarlas Dejarlas ya y solas vendrán Moviendo sus colas a casa Vamos todos a conocer Al hombre de los bollos Soy el hombre de los bollos Soy el hombre de los bollos De la calle de Alcalá Bien, el hombre de los bollos De los bollos, de los bollos Viene el hombre de los bollos De la calle de Alcalá Es el hombre de los bollos De los bollos, de los bollos Es el hombre de los bollos De la calle de Alcalá Es el hombre de los bollos, de los bollos, de los bollos Es el hombre de los bollos de la calle de Alcalá Ha sido muy divertido Pronto conoceremos a más gente divertida con Bob el Tren Había diez en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Había nueve en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Había ocho en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Había siete en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Había seis en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Había dos en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Había uno en la cama y el más pequeño exclamó ¡Buenas noches! ¡Mira cómo saltan esos bebés! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! ¡Ja, ja, ja! Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos bebés a la cama ya! ¡Ey chicos! ¡Veamos lo que está tramando Johnny! Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Mentirijillas, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny es un chico travieso ¿No os parece? Abre la boca, ja, 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 ja Abre la boca, ja, 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 ja Gracias por ver el video.